Música Esta es la réplica en escala 1.1 del motor Jiglera 200 de los años 70 Esta sería la réplica de un modelo de un año 1971 Lo copie de ese motor Respete todo, inclusive, respete hasta la numeración del motor que lo copie Lo que tenemos acá es la réplica de una moto roper a vapor En Argentina es la única que hay Llegan dos solamente en Europa Bueno, esto yo lo realizo y después lo vendo a los posicionistas, a los museos Esto es un invento Este estilo se llama Stimpe Es una corriente artística que se utiliza mucho en Europa Es un estilo retro futurista Cuando recién se empezó a ver lo que es Invento Se remonta a esa época Este que tenemos acá es una moto 150 Común de Cale Que bueno, yo la modifique a mi gusto Y le hice el estilo Cafe Racer Todo madera de cedro brasilero Y es maciza Lo que tenemos acá es la réplica de la bicicleta de Leonardo da Vinci Esta bicicleta conseguí un poco de planos en internet Hay muy poco Y en esta hice varias Y bueno, las vendí Y estas me las dejé para mi Esto se trata de un velocípedo O bicicleta de rueda alta Son del año 1870 aproximadamente Y de las primeras bicicletas que se empezaron a ver Las primeras fueron de madera madera con ruedas Esto ya es un avance Es un poco incómoda para treparse y subirla Pero una vez que agarras vuelo Funcionan perfectamente